Hola gente, ¿cómo están? Hoy les hago un video cortito porque puede ser que algunos estén teniendo problemas cuando instalan GEN en 4.90 que se les congele cuando terminan de hacer todo y quieren habilitar GEN les puede estar pasando esto por lo siguiente en los archivos que descargaron al pendrive para hacer la instalación del GEN y las tiendas el que descargaron a través del enlace en mi video anterior o en el de algún otro que hayan visto de los tutoriales les va a aparecer este archivo que está acá que dice, es un texto que dice boot-plugins.txt bueno, lo que tienen que hacer es renombrar el archivo como lo renombran simplemente hacen dos clics arriba del nombre del archivo y le van a borrar esto último que dice acá, el .txt lo van a borrar, le van a dar a aceptar y así como está lo van a llevar al pendrive si es que tienen el problema este de que se les congela el GEN cuando quieren activarlo y bueno, lo que van a tener que hacer es repetir el proceso o sea, volver a actualizar a través de un soporte externo en la Play y volver a entrar a la página para instalar el exploit o sea, tienen que volver a instalar el GEN en cierta forma es bastante simple, de todas maneras como ustedes ya vieron para los que no sepan instalar GEN, bueno, ahí les voy a dejar el enlace al video mío que les va a explicar paso por paso como activar GEN y bueno, esto solamente les quería avisar por si alguno está tenido este problema de que se les congela GEN después de haberlo instalado y están renegando con eso muchas gracias por el video, hasta la próxima, chao ¡Gracias!